A través de sus redes sociales, David Cepeda respondió a un artículo publicado esta semana, en el que se asegura que terminó con su novia porque ésta no lo dejaba vivir su bisexualidad. Menor que iFrame id igual a E04A11F025, name igual a E04A11F025, src igual a o-ads.openx.net barra w barra 1.0 barra afer signo de cierre de interrogación agüid igual 540327650. Height igual a 280, mayor que menor que a href igual a o-ads.openx.net barra w barra 1.0 barra rc signo de cierre de interrogación cs iguales 04A11F025. Ha terminado con su novia Lina y que nunca han vivido juntos como lo afirmó la revista de circulación nacional. El actor enfatizó que respeta las preferencias sexuales de cada persona pero que a él le encantan las mujeres. Él, amigo es una imaginación del periodista, dice, para mí no hay nada más hermoso que las mujeres, puntualizó. Este es, su mensaje completo, hola, pocas veces hablo públicamente de mi vida personal, hoy lo haré. Resulta que hace apenas unas horas una revista de farándula publicó un artículo sobre mi persona en la que inventa una historia con tal fantasía. E ingenio dignos de aplaudir, que gran imaginación del periodista, pero sobre todo que falta de honestidad y profesionalismo de este señor al citar que su fuente de información fue, un amigo de ella. El anonimato, la manera más cobarde de difamación, dicen que una mentira contada más de tres veces puede alguien tomarla como verdad. Quiero dejar claro aquí, que, no soy gay ni soy bisexual. Para mí no hay nada más hermoso que las mujeres. Nada, soy absolutamente respetuoso. De las preferencias de los demás. Cuento con muchos seguidores y amigos a los que quiero y respeto. Cero discriminación. No he terminado con mi novia arrobalinarraduanuno y tampoco dejamos de vivir juntos como dice el artículo, pues nunca ha sido así. Ella siempre ha vivido con su mamá. Preocupante que una nota falsa como esta, otros medios impresos y digitales así como algunas estaciones de radio la hayan publicado como verdadera. ¡Qué terrible! Un linchamiento sin fundamentos por algo. Que no se dio, que no es verdad, que no existe, que no es real. Muchos otros han sido víctimas. De calumnias y excesos por plumas sin escrúpulos como esta, hoy nos tocó, a Lina y a mí, ¿quién será? Mañana, todo con el solo propósito de vender. Poco les importa el daño que causan con sus insidias y falsedades. Invito a Carlos Flores Núñez, quien es dueño de esta y otras publicaciones, y a sus colaboradores a ser más respetuosos, evitar calumnias y dejar de perjudicar a quienes ningún daño les han hecho. No se vale. ¡Gracias!